Domingo III de Pascua El pasado domingo, el texto evangélico terminaba diciendo «Muchos otros signos hizo Jesús que no están escritos en este libro. Estos se han escrito para que creáis, y creyendo tengáis vida». Y ahora nos encontramos con un capítulo 21 añadido que nos narra otra aparición de Jesús a sus discípulos. Juan ya nos había narrado dos apariciones del resucitado, el primer día de la semana y ocho días después, es decir, también el primer día de la semana. Y estaban los discípulos reunidos. La aparición de hoy, que según todos los críticos es un añadido, pero que para nosotros no tiene más importancia que el ser una buena crítica del Evangelio, porque la Iglesia lo ha recibido como revelado. Y esto es lo que nos importa a los creyentes, que sea inspirado por el Espíritu, sea quien sea que lo haya añadido. Y este pasaje tiene algunos detalles interesantes. Empieza diciendo que se aparece junto al lago de Tiberiades, y luego nombra los discípulos que estaban ahí. Sí, Simón Pedro, Tomás el Melizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos. En total, siete. Pedro manifiesta su intención. Voy a pescar. Podría ser cualquier día de la semana menos el sábado, pues el sábado no se puede trabajar. Y los otros compañeros le contestan, vamos contigo. Los discípulos, pues, están en su faena, que lo de cada día, pero en esta ocasión no cogen nada. Y es en esta ocasión que se presenta el Señor, en su faena, en las cosas de cada día. Y desde la ribera, desde la tierra firme, un personaje pregunta a los que están bregando en el mar de la vida. Muchachos, ¿habéis pescado algo? La respuesta es no. Y les invita a echar la reta a la derecha. En esta ocasión, indica el evangelista que la echen a la derecha. En otra ocasión de pesca, también milagrosa, según los otros evangelistas, simplemente les invita a echar la reta. Y en otra ocasión, tenemos el diálogo de Pedro con Jesús. No hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la reta. Aquí no se indica este diálogo, simplemente les indica echar la red a la derecha. Y la red se llenó de peces. Eso hizo sospechar al discípulo amado e indica a Pedro que es el Señor. No le dice es el Maestro, sino el Señor, con aquel título que se le da al resucitado. Y siguen las sorpresas, pues el mismo Señor ya les había preparado unos peces a la brasa y pan. Los peces y el pan en los primeros siglos del cristianismo se convertirán en el símbolo por excelencia de la Eucaristía. Habría que remarcar que es en el trabajo diario en el que se hace presente el Señor resucitado. Y que este trabajo diario también termina con la acción de gracias, con la Eucaristía. Termina con la entrega del Señor a los suyos. La vida nos debe llevar a la Eucaristía, como la Eucaristía nos empuja a la vida para ir transformando este mundo que Dios ha puesto en nuestras manos. es Pedro el que carga con la red repleta de peces y la lleva hasta la orilla a tierra firme a los pies del Señor. Esta red simboliza la iglesia que salva y aún siendo tantos no se rompió la red. Otro dato curioso. Se entretienen en contar los peces. Ciento cincuenta y tres. Había una leyenda según he leído en alguna parte que contaba que este era el número total de los peces que había en el mar de Tiberianes. es decir todos han sido pescados por la iglesia y puestos a los pies del Señor. La iglesia sigue bregando en el mal de la vida guiada por el espíritu del resucitado. Ya sé que son símbolos e interpretaciones pero todos estos signos deben llevarnos a descubrir también nosotros en el trabajo diario la presencia del Señor resucitado. Que tengan un buen día. Que el Señor les bendiga en este tercer domingo de Páscoa. 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 de Páscoa.